Hoy en el Evangelio presenciamos nuevamente la curación de un ciego. Entre varias curaciones de ciegos que el Evangelio nos presenta, en esta no hay una curación instantánea, esta es progresiva. En esta, Jesús no lo sana a la primera, sino que sigue todo un proceso terapéutico con aquel enfermo, con el que nos damos cuenta de que a veces una visión distorsionada puede ser peor que la ceguera total. Le llegan a un ciego que de plano no puede ver nada. Y el primer paso que tiene Jesús para con él es llevarlo aparte, a un lugar solitario, a un lugar donde pueda sentir la presencia de Jesús y que está dedicado únicamente para él. Después sigue un proceso tal vez no tan agradable, le escupe en la cara literalmente, le escupe dentro de los ojos. Uy, ¿tú cómo ves ese gesto? Bueno, escupirle a alguien en la cara es un gesto de abierto desprecio, una gravísima falta de respeto, algo que nadie se merece, algo que al mismo Jesús le hicieron en su pasión como un signo de la máxima humillación y rechazo. Pero así como puede ser simplemente asqueroso que alguien te escupe en la cara, tener contacto con su saliva, pues también puede ser un signo de la comunicación de lo más íntimo. Pues te puede dar asco la saliva de alguien, a menos que sea el amor de tu vida y le estés dando un beso apasionado. Ahí sí no sientes asco por el contacto con su saliva, ¿verdad? Incluso por tenerla en la boca. También si se tiene la suficiente confianza y amor con alguien, no te da asco comer de su mismo plato o casi con sus mismos cubiertos, ¿verdad? Ah, pues, así Jesús estaba comunicándole lo más íntimo de él. La saliva, que es un fluido salido de su misma persona, además que salida de su boca representa su palabra, con la fuerza de su palabra estaba sanando los ojos de este ciego. Y al imponerle sus manos, le dice, ¿ahora qué es lo que ves? Y el ciego responde, pues veo a la gente como árboles que caminan. Así le hace ir un paso atrás de la ceguera a llegar a ese punto donde las personas dicen, pues veo, pero no distingo. Pero en el plano espiritual esto puede tener un significado muy importante. Puede significar dos cosas. Ver a las personas como árboles que caminan. Puede significar, uno, a esos que ven al prójimo como un objeto, como una simple cosa. No darle su valor de persona, de hijo de Dios. Así, por ejemplo, grandes empresarios que ven a los obreros como una pieza más en su gran maquinaria de producir dinero y así los consideran solamente un número, un obrero más. Tantos que ven a la mujer como un objeto de placer que se usa, que se desecha. Que ven a las personas por su utilidad para consumir, para producir. Que eres, sí, eres una cosa valiosa si produces, pero eres alguien que estorba si no produces. Y así, por ejemplo, se puede ver a los ancianos, a los pobres, a los enfermos, como algo que estorba a la sociedad porque no producen. Puede llamársele al bebé que está en gestación un simple producto. Y al llamar de producto, pues, ¿por qué no podríamos deshacernos de él? Bien, tu trato hacia los demás es impersonal. Los ves solamente en función del beneficio que te traen. No ves su historia, sus necesidades, sus sentimientos, su dignidad de hijos de Dios. Ver a las personas como cosas de veras es peor que estar ciego porque esa es la peor de las cegueras. O bien, puede significar ver árboles que caminan. Es algo terrorífico. Eso me recuerda a muchos cuentos de terror. Claro, es ver a los demás con tus prejuicios. Es temerle a todos adivinándoles las peores intenciones. Es pensar mal en automático de los demás. Es suponer que todos quieren hacerte daño. Es vivir siempre a la defensiva de los demás. Es ver moros con tranchete. Entonces, ¿tú de qué manera ves a los demás? ¿Los ves como cosas? ¿O los ves revestidos de tus prejuicios? Así como en el teléfono hay aplicaciones para ver a las personas con un filtro que le ponen o carita de perro, o le ponen sombreros, o le ponen fondos. Así también hay quien le pone el filtro de todos sus prejuicios y de todo lo peor que puede pensar de ellos. El ciego aún no estaba sanado y por eso Jesús le vuelve a imponer las manos. ¿Para qué? Para que vea a través de los ojos de Jesús. El ciego estuvo curado cuando pudo ver al prójimo como Jesús los ve, con los ojos amorosos de Dios, para verlos con su dignidad de hijos de Dios, de hijos muy amados de Dios. Aquellos que podríamos estar con esa ceguera que nos hace distorsionar la realidad, que nos hace no ver al prójimo en su dignidad. Que el Señor nos ayude a sanar para ver, pero no solamente ver, ver a través de los ojos del mismo Jesús, para así valorar al prójimo como Él lo hace. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.